Fue feliz con eso también. ¿Y tu padre era sacerdote o un sacerdote español? Mi padre fue sacerdote, sí. ¿Y qué dice ese? ¿La conoce tu madre? Se enamoró, mi padre era español. ¿Holgó los hábitos? Sí, era español. ¿Holgó los hábitos? Holgó los hábitos. Sus dos hermanos siguen siendo sacerdotes y él de España va a Puerto Rico y se enamora de la directora del coro, que era mi mamá la que estaba tocando. Y bueno, estuvieron 45 años de matrimonio y hasta el año pasado que tuvimos a mi papá, el monito. Estuviste casada y te separaste, ¿no? Sí, 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 me separé. Y tenés una pareja ahora, una mujer, ¿no? Ahora estoy con una mujer, sí. ¿Cómo se llama? Ella se llama Jocelyn. ¿Está acá, venido? No, 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 no. Me encantaría que uno pudiera andar con la pareja para todos lados, pero no es real. ¿Y qué pasó? ¿Lo hablaste con tu familia, con tu padre? Tu padre falleció el año pasado, ¿no? Sí, falleció el año pasado, falleció el año pasado. ¿Lo hablaste con tu papá, con tu padre? Sí, uno habla las cosas que te hacen feliz en la vida con la familia y bueno, cuando me enamoré de mi pareja, pues sí, lo hablé. Y mis padres son, bueno, mi papá era extraordinario, siempre fue extraordinario y era de la gente que siempre quería uno feliz y donde uno estuviera bien y bueno, siempre fueron maravillosos conmigo, siempre lo siguen siendo. ¿Con quiénes cantaste?